¿Cuál sería más bien para ti un consejo que darías de cuando inicias tu carrera? Tienes una visión de lo que quieres, pero para dónde quieres ir. ¿Qué tanto debes estar abierto a otras posibilidades o de qué tanto te tienes que quedar ahí? La perseverancia y la terquedad son el mismo comportamiento, pero uno es una virtud y uno es un vicio. Es exactamente la misma conducta, es el voy para acá. Sí hay que ser perseverante, pero no hay que ser necio. Es difícil porque parece, o sea, son la misma cosa, pero hay que encontrar como ese equilibrio. Ahora sí que la misma apertura que uno espera de sus papás, por ejemplo, que te den la libertad de escoger a ver por dónde te quieres mover. Uno tendría que tenerla con su propia carrera, de decir sí quiero ir para acá. Pero si de repente llega una oportunidad que a lo mejor algo tiene que ver con podría ser interesante. A lo mejor yo no sé, no soy tan buen bailarín, pero me ofrecieron un papel en un musical. Y si entreno a lo mejor puede ser. Venga, vamos a ver qué pasa. Hola, qué tal infinitos? Yo soy Marte Gareda y estoy muy, muy emocionada, como siempre que estoy muy emocionada. Número uno, porque cada vez somos más en la comunidad de infinitos. Ya casi llegamos a los que Armandito 700 mil suscriptores en YouTube. Muchísimas gracias. Y tú ya estás suscrito al canal. Muchas felicidades y bienvenido. Y si no, pues órale, únete a nosotros que estamos creando una comunidad muy padre en donde nuestra intención es elevar la conciencia, tener este despertar y hacer muchas actividades que estaremos haciendo más adelante, que ya las estamos organizando con el equipo y que van a estar muy padres. Y bueno, pues aquí estoy con un invitado muy especial. Él es Javier Ibarreche y voy a contar así cosas rápidas. Yo creo que ustedes ya lo conocen, pero les voy a decir ahí está muy padre su biografía, porque dice medio español, medio mexicano. Ahorita nos va a contar por qué, pero 100 por ciento chilango. De pequeño supe equilibrar el ser el chistosito del salón y al mismo tiempo el consentido del maestro, que está padre porque vamos a poder hablar de cómo los roles en la escuela y todo este tipo de cosas como. Parecería que marcan tu camino, no? O sea, de algún modo, no del todo, pero como que sí, desde muy pronto puedes ver más o menos señales de para dónde vas. De para dónde vas a vivir. Exactamente. Se formó como actor y dramaturgo en la UNAM. Lleva más de 10 años haciendo teatro, pero en el 2018 decidió probar suerte en el stand up. Desde entonces ha presentado su rutina en diferentes partes de la República Mexicana e incluso en Argentina. Y bueno, es súper famoso el TikTok. Eres el rey del TikTok y vamos a ver y ahorita vamos a hablar de tus dos mayores logros de tu carrera. Uno que tiene que ver con Keanu Reeves y el otro que tiene que ver con la piratería. Con ustedes, Javier Ibarreche. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Un placer estar aquí, de verdad, gracias por invitarme. Hola, Javier. Te voy a platicar contigo dos minutos o algo así en Madrid cuando coincidimos ahí en los Premios Platino. En los Premios Platino. Que fue una cosa en el lobby nomás así de hola, ¿cómo estás? No sé qué hay, qué gusto y ya. Sí, me dio muchísimo gusto conocerte. Qué bueno que se pudo armar esto para que podamos platicar largo y tendido oración. Y muy chistoso porque como yo te vi allá, fue así como de, oye, pero eres español o si eres mexicano o de dónde y ya. Me acuerdo, sí soy ese güey que cuando va de viaje se le pega un poquito el acento de a dónde va. Ajá. No, y ni siquiera por un asunto de malinchismo de que específicamente con España. Estuve en Chihuahua la semana pasada y regresé de repente como con un cantadito medio golpeado de que estuve en el norte un rato. Claro. Me voy a Argentina y lo mismo. Se te pega. Se me pega mucho la forma de hablar de con quienquiera que estoy. Entonces, este y por eso me acuerdo que estando allá llevaba ya como una semana y de repente, pero tú de dónde eres? No detecto tu acento. Yo tampoco, no sé. Ya es que sabes qué pasa? Que luego cuando, sobre todo cuando uno es actor, tienes más esa facilidad de que se te peguen los. Escuchas y replicas. Ajá. No tienes mucho como esa cosa de imitar. Ajá. Sí. Exactamente. Oye, a ver, pero quiero platicar contigo específicamente de cómo es esta historia de que te llevó tu carrera a darle la mano aquí a Nuri. Eso fue en su momento cuando Hermesa como biografía lo puse como uno de mis grandes logros porque esto ocurrió a los seis meses de que yo empecé a crear contenido. Quizá un poquito, quizá un poquito más, que es yo empiezo a crear contenido en la pandemia. Empiezo de repente a subir estos videos de películas, se me empiezan a viralizar, empieza de repente a caer el trabajo y que es una chamba con una plataforma de streaming y luego con la productora. O sea, empezó de repente a pasar un montón de cosas que mis números seguían creciendo y me caen mil oportunidades. Y en un momento fue Warner que me invita a la premier de Matrix en San Francisco porque Lana Wachowski, que fue la directora de la película, quería estrenarla en un cine en particular, que fue donde estrenó la primera película que hizo en su carrera como directora años antes, cuando empezaba apenas así como principiante y quería estrenarlo en ese cine. Y entonces pues fue como un evento muy padre en San Francisco. Todo estuvo increíble en ese evento, excepto la película. O sea, Matrix sí fue tristemente y se lo dije a Warner, fue como de qué padre todo, excepto pues un guión no hubiera estado más chido. Pero me llevaron entonces a San Francisco y hubo una parte en la que nos llevaron un meet and greet con Carrie Ann Moss y con Ken Reeves. Qué padre. Y entonces tuve chance de darle la mano a este señor, tomarme una foto con él y yo estaba así de le acabo de dar la mano a John Wick. No lo puedo usar. Sí, olvídate de Matrix. Olvídate de Matrix, yo estaba así de le acabo de dar la mano a John Wick, no lo puedo creer. Y nos llevaron después, me acuerdo, ese viaje fue con mi papá, porque me dieron un más uno también. Pregunté de así un grupo de amigos como alguien puede quiera ir a San Francisco la siguiente semana gratis. Fue como de es real y yo sí, me lo acaban de, o sea, yo tampoco lo puedo creer, pero esto me lo acaban de ofrecer. Nadie podía y fue como de mi papá alguna vez fue a San Francisco y creo que tenía ganas de volver. Entonces le dije y se armó el viaje entre los dos y estuve chido porque pues me lo llevé de paseo. Fue un viaje muy express, pero me lo llevé por un poquito a recorrer San Francisco. Este fuimos a comer un lugar ahí en el muelle súper chido y en la noche después de la premier hubo una fiesta en la que por ahí andaba Neil Patrick Harris y por ahí andaba banda del elenco de la película. Y pues era la primera vez que me tocaba estar tan cerca de banda de Hollywood que yo llevaba años viendo a la distancia y de repente fue que hago aquí? O sea, estoy aquí con mi papá. Sí, pellizquenme, no? Ajá, tragando increíble y bebiendo. O sea, al lado del puente de San Francisco y estábamos ahí en un evento porque me invitaron para ver la película a cambio de que hiciera un review del evento. Está padre. Esto es irreal. O sea, esto es por eso se lo apunté como uno de mis grandes logros. Resumido en le di la mano aquí a Nuresi. No, pues es que sí. Sabes qué pasa? Javi, te puedes decir Javi? Sí, por favor, sí, 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 que lo que pasa es que ahorita estaba pensando, pues tú estás contando esta historia, no? Y yo te creo, pero son tan increíbles las historias que es hashtag no me lo van a creer, pero es algo que te pasó. Lo estaba escuchando ahorita en mi cabeza como de y ahí andaba Neil Patrick Harris en la fiesta. Dije, ah, ya me vi, me van a decir que estoy inventando esto. Y lo bonito es que sí, obviamente son momentos en la vida de uno que dices, por favor, pellizquenme, alguien despierte, me estoy viviendo mi sueño. Sobre todo porque aparte pienso en dos posibilidades ahí. O sea, una es o uno está contando la verdad y resulta que pues tiene la fortuna de tener una vida muy fascinante. O pon tú, hagamos el ejercicio de que estoy mintiendo por un segundo. Ok. ¿Quién no lo hace? O sea, ¿quién no se dedica todo el día en sus redes sociales a vender una versión de sí mismo que no es cierto? Todos como que agarramos, agarramos el cachito que más nos gusta compartir y ese es el que subimos a la red. O sea, normalmente uno comparte las cosas más padres. Claro, y de repente exagero un poquito los detalles y como que sobredimensiono las cosas porque, o sea, ni siquiera un plan de mentir. Me refiero a que muchos como que hacemos una curaduría muy exacta de qué fue lo que pasó. Para eso es lo que lanzamos al mundo y entonces, claro, visto fuera de contexto, parece una mentira muy descabellada. Claro, claro. O sea, pero tú ahorita me lo estás contando y yo no siento que hay ningún gramo de mentira en lo que me estás diciendo. Digo, tengo la foto con Karen Reeves, no tengo la de Neil Patrick Harris. Eso depende de que la gente me crea que lo vi ahí en la fiesta. O sea, sí, sí, sí. No, pero sí, o sea, ¿por qué no habría de ser? Esa es la cosa que es bonito decir qué padre que un mexicano, que fruto vendía, sirve la chavacana, no, pero que un mexicano que tuviste un sueño. O sea, ¿cómo surgió tu sueño realmente de dedicarte a esto? Y hasta qué momento es que se te dio la oportunidad? Porque tienes muchos años. Sí, eso creo que fue lo divertido que es. Yo no lo busqué directamente. O sea, justo hace par de años también me invitaron en ese mismo primer año que empecé a hacer contenido. Me invitaron a Ecuador a dar una charla, una TED Talk que grabó en una universidad. Y en esa charla lo platicaba un poco y por eso la titulé. Encontré el trabajo de mis sueños sin querer. ¿Qué fue? Yo ahora sí que yo tenía como otro rumbo que yo había visto para mí en la vida. Empecé a hacer teatro desde la secundaria. Tenía ganas de estudiar cine porque siempre me mamba el cine. Siempre he consumido muchísimas películas. Tenía ganas de estudiar cine, pero en lo que eso sucedía, porque entrar a la escuela que yo quería era un pedo. ¿A qué escuela querías entrar? Quería entrar al CCC y me acuerdo que intenté dos veces. La primera me quedé en la primera etapa porque fue cuando lo hicieron licenciatura y no me preparé para ese examen y de plano fue fracaso total. Y la segunda vez que ya me preparé un poquito más, llegué como a la tercera ronda de selección, pero ya en esa última ya no pasé y pues la última que es la entrevista ya ni siquiera llegué. Entonces, para ese punto yo ya me habían aceptado en la UNAM, que era la carrera de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Y como ya estaba yo estudiando en la UNAM, dije mira, ya llevo año y medio aquí, mejor me quedo en la carrera de teatro y a ver después por dónde puedo buscarle al cine. Terminé como enamorándome más del escenario, más que más que de la cámara. Me dedico entonces a hacer teatro, escribir teatro durante los años de carrera. Daba yo en mis tiempos libres, o sea, daba clases de matemáticas para como mantenerme. No manches, eres bueno en matemáticas. Daba talleres de matemáticas a niños que tenían que regularizar. Claro. Como que yo los ponía al corriente y les ayudaba con su examen y así. Y entonces como que medio malabareaba estas cosas y terminando la carrera, me cae el trabajo de maestro. Ya llevaba rato dando clases, pero individual, en plan de taller. Me cae la chamba de maestro en la escuela en la que yo estudié, porque el que fue mi maestro se acababa de ir a un trabajo a una productora importante y entonces me dejó su, ahora sí que me dejó el changarro. Sí. Me dedico entonces a dar clases y empiezo de repente a jugar también con el stand-up. Fue como un año después de que entré. O sea, ahí estás dando clases de actuación. Estoy dando clases de teatro y de literatura. Ok, de literatura. Y estoy al mismo tiempo haciendo teatro y un año después empiezo a tocar un poquito, a ver el stand-up para ver qué pedo. Y me enamoro todavía más de ese medio. O sea, el escenario hace reír y ser yo el que escribe y se dirige y se produce y se todo. No manches. Me encantaba. Entonces, malabareando todas estas cosas, yo en ningún momento me vi a mí mismo ni creando contenido, ni haciendo algo que tuviera que ver con cine. Como que mi camino me estaba llevando por otro lado. Pero como a muchos nos pasó, la pandemia fue una cachetada de realidad. Sí. De esto que tú querías, que dependía del público, del en vivo, del escenario, no se puede. Sí. Y geniatelas por otro lado. Y por puro ocio, de verdad, por puro aburrimiento, subí un video un día pensando en nada más. Se me ocurrió viral. Al día siguiente dije, ay, güey, ¿qué pasó? Qué chistos. Y se siente muy raro esto que de repente dices, ay, me acaban de ver 200 mil personas. A ver, otro más. Y entonces es como una cosa que también se vuelve adictiva, ¿no? Pero empecé a probar y probar y probar. Y en cosa de unos pocos meses ya estaba yo verificado. Ya me estaban invitando a premieres. Ya me estaban, me estaban ya de repente dando oportunidades que dije, ah, caray, esto es lo que yo quería hace mucho. O sea, que tenía que ver con el cine, con dedicarme a consumir contenido, hablar del contenido. Pero llegué, te digo, se fue como que di una vuelta muy extraña y terminé llegando al lugar al que alguna vez pensé que iba a llegar. Pero no, no, no fue a propósito. Vaya. Claro. Y eso creo que fue lo bonito. ¿Cómo dijiste que se llama tu TikTok? Encontré el trabajo de mis sueños sin querer. Encontré el trabajo de mis sueños sin querer. Y fíjate que justo en nuestra comunidad hay muchísima gente que nos escribe desde jóvenes hasta papás que dicen, ¿qué hago con mis hijos? ¿Cómo los ayudo a que encuentren el trabajo que les va a satisfacer en la vida? De pronto le sale un hijo o una hija con que quiero ser futbolista o quiero ser actor o quiero ser cantante o quiero ser... Y le da mucho miedo a los papás, ¿no? Claro. Y luego otros papás que dicen, mi hijo o mi hija es la chistosita del salón, la que se sienta hasta atrás y no sé qué hacer porque quiero que me saque puro 10, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías tú a esos papás? Y ahorita te pregunto a la que sigue, pero por lo pronto ahorita de los papás. Creo que hay un... En mi caso ahora sí que no soy pedagógico, no podría hablarte como de general de la educación infantil, pero partiendo de mi caso particular y la relación que tengo yo con mis papás, siempre hubo una noción de me daban mucha libertad de escoger qué me interesaba a mí y una vez que encontraba yo más o menos un camino que me interesaba, como que no lo cuestionaban y era, órale, apoyémoslo a ver qué pasa. O sea, cuando yo empiezo a hacer teatro en secundaria, como que de repente... O sea, como que me dieron como esta libertad de que yo pudiera escoger qué me interesaba y una vez elegido eso, me apoyaban bastante con eso. O sea, como que yo me iba bien en la escuela, pero no es que fuera yo muy apasionado ni de las ciencias, ni de como ninguna disciplina que había ahí que se estudiaba, hasta que descubro el teatro. Cuando encuentro el teatro y de repente me empiezo a subir al escenario, a jugar a hacerle a la mamada y empiezo a sacar risas, encuentro que lo disfruto mucho y entonces mis papás iban a todas y cada una de las obras que yo tenía. Y se reían. Y se reían en la secundaria y en la prepa y tomaban fotos y lo grababan. O sea, esta cosa que de repente parece uno como adolescente que aparte dice ¡Ay, qué pena que me hagan mis papás! No es cierto. ¿No te daba pena a ti? O sea, sí, pero como que lo ves en retrospectiva y dices ¡Wey, te morías porque estuvieran ahí! O sea, te daba igual el resto del público. Tú lo que querías era que tus jefes estuvieran ahí viéndote en el escenario. Entonces, como que siempre hubo una noción de que se le orgullecían de cuando hacía algo bueno y estaban ahí apoyándome. ¿Qué es lo que pasa? Que para cuando yo salgo de la prepa, ya llevaba yo seis años jugando en el escenario, entro a la carrera de teatro con una formación más sólida que muchos de los compañeros que tuve en ese momento. O sea, ahora sí que quienes empezamos desde antes, pues ya llegamos con un poquito más de tablas en el escenario. Sí, totalmente. Como consecuencia de que mis papás me dieron esta libertad de que yo encontrara el camino y después lo apoyaron. O sea, tú dirías, bueno, primero denle a los hijos su libertad de que... Denles opciones, denles opciones. Dejen que escojan así dentro de las diferentes disciplinas que existen a ver cuál les interesa por la razón que sea. Una vez que escojan una, ayúdenlo a comprometerse con eso y denle el apoyo. O sea, porque se siente como este miedo cuando te lo manifiestan de, ay, es que quieres ser futbolista, pero y si fracasas, es bien probable que fracases. No empieces por ahí. O sea, no te adelantes a la idea en que vas a fracasar. Empieza primero por ver la posibilidad de a ver si se puede. Ya si después te das cuenta que no, cambias el camino. Pero en principio, pues empújalo para que sí... Sí, porque al final de cuentas, pon tú, le puede gustar mucho el fútbol. Puede no ser tan bueno, pero resulta que es súper bueno comentando el fútbol. Por ejemplo, y después se vuelve comentarista de fútbol y de los mejores. O sea, uno nunca sabe el camino que te va a llevar. Yo no me dedico a hacer cine. O sea, sabes, estoy entrándole al mundo del doblaje, por ejemplo, ahorita, pero yo no me dedico, yo no dirijo, yo no edito películas, yo no produzco. Yo hablo de películas que hizo alguien más. Pero de algún modo ya me dedico a algo que tiene que ver con cine. O sea, llegué desde otro lado a una cosa que disfruto mucho. Sí, sí. Entonces, lo mismo, o sea, puede pasar, no futbolista, pero a lo mejor terminas siendo o comentarista o promotor de eventos, o a lo mejor terminas trabajando como parte de un estadio, que qué sé yo. O sea, hay mil maneras de dedicarte a algo que te gusta sin ser la estrella de eso, por decir. ¿Y qué le dices? Por ejemplo, hay gente que, y yo he conocido, me tocó muchas veces. Hay gente que dice, no, es que yo quiero ser actor y solo quiero ser actor. No, pero es que te estamos ofreciendo que entres a un grupo musical. O te estamos ofreciendo que, no sé, otro tipo de trabajo. No, yo solo quiero ser actor y solo quiero ser actor. Y luego pasaron muchos años y esa persona que dijo, yo solo quiero ser actor, al final no terminó haciendo lo que quería, pero tuvo tantas vertientes en las que quizá pudo haber dicho que sí. O sea, ¿qué opinas tú? O sea, ¿cuál sería más bien para ti? Un consejo que darías de cuando inicias tu carrera y tienes una visión de lo que quieres. ¿Para dónde quieres ir? ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué tanto debes estar abierto a otras posibilidades o de qué tanto te tienes que quedar ahí? Yo creo que, o sea, de pronto ahora sí que depende un poco como de la circunstancia, porque la perseverancia y la terquedad son el mismo comportamiento, pero uno es una virtud y uno es un vicio. Ay, a ver, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, como que ser una persona necia, eso es visto como un vicio de carácter. Ser una persona perseverante, eso es visto como una virtud. Es exactamente la misma conducta, es el voy para acá. Sí hay que ser perseverante, pero no hay que ser necio. Es difícil porque parece, o sea, son la misma cosa, pero hay que encontrar como ese equilibrio. Ahora sí que la misma apertura que uno espera de sus papás, por ejemplo, que te den la libertad de escoger a ver por dónde te quieres mover, uno tendría que tenerla con su propia carrera de decir, sí quiero ir para acá. Pero si de repente llega una oportunidad que a lo mejor algo tiene que ver con, podría ser interesante, a lo mejor yo no sé, no soy tan buen bailarín, pero me ofrecieron un papel en un musical y si entreno a lo mejor puedo hacer, venga, vamos a ver qué pasa. Entonces entras al musical y hay de dos, o terminas estampándote y dices, ok, ya esto no lo hago, o terminas encontrando que eres muy bueno en eso también y encuentras como otra disciplina que te abre otras posibilidades y vas como brincando de lugar en lugar. O sea, yo por ejemplo, cuando la primera vez que me ofrecieron hacer una entrevista a gente de una película, yo jamás había entrevistado ni directores, ni actores, ni nada como parte de, o sea. Te pusiste nervioso. Estaba muy nervioso porque yo no tenía, pensaba, yo no tengo un canal en el que subo entrevistas, mi canal hago reseñas y como que solo es eso, pero quería conocer a este director, o sea, era Jordan Peele, que iba a tener la oportunidad de entrevistar a este güey. ¿Para qué película fue la no? Para la de Noop, la última que sacó. Entonces iba a tener chance de entrevistar a este güey, lo quería conocer, dije, venga. O sea, como con este miedo de no sé qué voy a hacer con ese material, pero órale, a ver, me preparé semanas para esa entrevista, sí, o sea, vi la película, investigué, es una bola de cosas, preparé como todas las preguntas y el John Kett estuvo divertidísimo porque pues pude hacerle preguntas, se me quitó el miedo una vez que le empecé a preguntar porque vi que era una conversación con un güey al que le mama su trabajo y subo las entrevistas a TikTok, le va chido a las entrevistas, me empiezan a invitar a más. Entonces de repente dije, ah, ya encontré otra disciplina a la que también pude dedicarme, además de hacer reseñas y demás, ya puedo hacer entrevistas. Claro, o sea, no estás, una cosa es perseverancia, y otra cosa es cerradez. Exacto. No, no estás cerrado a nada. Yo me acuerdo cuando empecé mi carrera, yo decía que sí a todo. O sea, bueno, todo lo que estuviera siempre de acuerdo con mis valores. Pero que eran de repente que no, no estabas segura si podías hacerlo o no, pero decías, venga, a ver qué pasó. Sí, o sea, hubo un momento donde llegaron y me dijeron, oye, este, tú bailas y yo toda la vida he bailado. Sí, tú cantas. Y la verdad es que yo no canto muy, o sea, no canto mal, pero no. No te digas cantante. No soy cantante, no me considero, a Marta es cantante, no me consiguió cantante. Y yo, pues, dije que sí. Y al rato estaba haciendo ya una audición para un grupo musical en Televisa. Y si yo no hubiera dicho que sí y no hubiera agarrado ese camino y no me hubiera quedado en ese grupo, nunca hubiera hecho mi primer proyecto en televisión. Por ejemplo. O sea, por ejemplo, pero no era el camino que yo quería. O sea, yo no era, yo no quería ser cantante. Sin embargo, estaba abierta a decir que sí a las oportunidades, porque uno nunca sabe los caminos en los que te va llevando la vida y al final cada uno de tus talentos te van a servir para hacer eso, que es un trabajo, pero que lo disfruta. Exacto, porque además, sobre todo como funciona el mundo ahorita, entre más herramientas tengas para hacer diferentes cosas, más chance tienes de dedicarte a otra cosa. O sea, si eres actor y tu virtud de saber actuar, pero solamente te concentras en eso. Bien, puede que tengas buen trabajo como actor, pero si a eso le sumas cantar, bailar, producir, hacer, o sea, como disciplinas que hay, escribir alrededor de la actuación, vas a poder tener trabajo como muchas más cosas y vas a poder tener como una, no te digo una carrera más completa, pero sí como una carrera más diversa y que todo el tiempo vas a estar chameando en algo diferente. O sea, como que sí es importante el pensar a lo mejor no sé hacer esto, pero más que una oportunidad de trabajo es una oportunidad como de aprender. Claro. O sea, puedo entrar, o sea, más allá de que obviamente es un me van a pagar, es una chamba que es un trabajo profesional, pero voy a aprovecharlo para yo aprender cosas que no sé si se hace o no. Y aprendes sobre la marcha y resulta que te gusta, pues ya encontraste toda otra otra rama de tu carrera y ya tienes más contenido. Claro, ¿por qué no aprovecharla? Exacto. Entonces ya conduces, entrevistas, actúas, tal y tal. O sea, de repente ya es un abanico enorme donde diario va a haber trabajo para ti. Diario. Porque el día que no te toca entrevistar, te toca actuar. El día que no te toca actuar, te toca conducir y así te vas. O hacer estando. O hacer estando por lo que sea. O en TikTok, todo. Entonces estabas contando, llega la pandemia y a todo el mundo nos dio la torre, porque fue un momento muy confuso de ¿y ahora qué hago? Justo Jordi y yo, o sea, unas semanas antes de la pandemia ya teníamos la idea de hacer el podcast. Y cuando arrancó la pandemia dijimos, ¿lo hacemos o lo paramos? O sea, ¿sí seguimos con nuestro proyecto o lo paramos? No, pues hay que seguirlo porque no sabemos qué va a pasar. Y gracias a Dios que lo seguimos y seguimos nuestro... Porque sabíamos que todo el inicio y todo el tiempo que íbamos a estar, sobre todo el primer año, pues no íbamos a ganar nada de dinero. O sea, no lo estábamos haciendo por el dinero. Era por queremos hacer esto, porque nos emociona, porque queremos crear comunidad, porque queremos trabajar juntos, ¿no? ¿Qué pasa contigo cuando llega la pandemia y se cierran las oportunidades de hacer estando? Pues yo ese primer año me lo aventé, ahora sí que fui productivo, pero de otra forma. Digamos, no estaba yo ni creando contenido, obviamente no estaba haciendo ni teatro ni estando, porque se cerraron los escenarios por completo. Como cualquiera, intentamos adaptar estos formatos en línea, ¿no? O sea, por ahí escribí una obra de teatro en línea que funcionaba como una especie de monólogo, que era un personaje hablando a través de una videollamada y el público era la otra persona de la videollamada. Ah, qué interesante. Y la gente se conectaba y entonces era... Me inventé como esta cosa que era como un servicio de citas a ciegas en línea y entonces era un güey que tenía una cita con alguien del público, pero era un güey insoportable que, o sea, vivía con su mamá y como que había una bola de cosas que aparte lo reflejé yo desde mí porque yo vivía con mis papás en ese momento. Este, pues tenía mi trabajo de maestro, pero no estaba realmente haciendo mucho más. Entonces, como que hice esta cosa en línea, pero pues fue uno de esos proyectos que al principio fueron divertidos, pero pasados un par de meses de la pandemia dijimos, ya que hueva, ya no quiero más obras en línea. Lo mismo con el stand-up, lo intentamos. El stand-up en línea no sirve. Porque, ¿cómo sucede lo de las risas en el stand-up? Tiene que haber eso. Dave Chappelle lo dijo en algún momento. Hablaba de la relación entre los músicos y los comediantes. Que como una afinidad natural. Decía, cualquier comediante le encantaría ser músico y todos los músicos creen que son chistosos. Hay una cosa como que la conexión entre los dos es natural. Y hablaba de cómo el comediante es un músico en el sentido de que está tocando un instrumento y el sonido que emite ese instrumento es la risa del público. Entonces, no es solamente el estar contando chistes, es como una sinfonía de... ¡Ja, ja, ja! Música. ¿Sabes? Como que... Entonces, si no tienes ese estímulo de regreso al público, no es hasta nada. Porque no... ¿Qué pasaba? O sea, los ves, pero nada más veías las caritas. Eso. Se movían y ya. Y comodísimo. Entonces, una pausa y veías... O sea, volteabas a ver si estaban sonriendo o no y era como de... ¡Horrible! Así. Entonces, como que medio probé con esas cosas, pero pues como no funcionaba bien, me dediqué solamente a mi trabajo de maestro, a ver películas y serios como Desquiciado y a tomar clases de cosas en línea. Tomé por ahí talleres de... Taller de dirección y un taller de producción de no sé qué y un taller de lengua de señas y me puse a cocinar. Pero entonces tenías dinero ahorrado. Tenía yo dinero. Vivía con mis papás, que era una ventaja. Y como tenía mi empleo de maestro todavía, ahora sí que no tenía que preocuparme por renta y por estas cosas porque pues vivía con mis papás en ese momento. Ya. Entonces, la lana que tenía, pues lo usaba justamente para estas cosas. Ok. Para tomar clases, para... Aparte, muchos de estos talleres los daban amigos míos también. Ah, ok. Entonces era como, o sea, precio de compas también que era como de caer al taller y yo sí, por favor, dame algo que hacer. Sí. Fue hasta un año después, como que habiendo tenido esa paciencia y habiéndome, sin darme cuenta, haciéndome de una bola de herramientas nuevas, empiezo a crear contenido un año más tarde y es donde de repente la cosa explota. Pero como que este año, digamos, de calma, de silencio, de no me voy a poner a hablar, me voy a dedicar a escuchar. Me voy a dedicar durante un año a recibir de las clases, de los talleres, de todo. Desde afuera solamente voy a recibir, recibir, recibir. Con todo eso, de repente, un año después, empiezo a crear contenido, la explosión. Qué padre. Pero fue eso. O sea, ese año donde ustedes estaban ya haciendo el podcast, yo fue un año donde yo no estaba trabajando más que lo que ya tenía. Me dediqué como a eso, sentarme y escuchar y un año después me sirvió. Es que es eso. O sea, es utilizar todas las... Siento yo que detrás de un obstáculo muy grande hay una oportunidad escondida. Y no siempre podemos verlo. A veces nos lleva un rato. A veces lo podemos ver luego, luego, pero a veces no. O sea, a veces también los sacudiones de la vida son como para que te guíen hacia otro camino. Y teniendo también la comodidad de una bola de cosas que te dio. O sea, tenía la fortuna de que no tenía que ver por renta y así porque vivía con mis papás. Aunque no era el mejor trabajo y no ganaba la gran cosa, pues tenía mi empleo de maestro. O sea, sí fui bastante más afortunado que mucha gente que vivió la pandemia. No, pasaron muchas cosas. Yo tengo un conocido que dice si no hubiera ocurrido la pandemia, yo no hubiera iniciado mi servicio de comida a domicilio. Y ahora atiende a doscientas y pico personas y manda comida y ya no es a domicilio, ya es a oficinas. Dice, pero empecé a hacer eso. Empecé a cocinar desde mi casa y empezar a mandar la comida como en las aplicaciones y todo eso. Pero como si tuviera un restaurante. Y se convirtió en una oportunidad. Se convirtió en una oportunidad. O sea, creo que eso es importante también. Te digo, en nuestra comunidad siempre estamos como ¿Dónde está el ángulo donde puedo ver yo cómo sobrepasar algo? ¿Cómo poder ver algo positivo? Entonces, eso fue algo creo que para todos fue un momento muy fuerte en la historia. Un momento muy triste. Porque muchísima gente perdió a muchísimos familiares. Y un momento que nos cambió de pronto también el chip de decir, bueno, a ver ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? Sí, fue un antes y un después. A mí me da curiosidad ver cómo lo hablaba con un compa el otro día dentro de 40 años cómo vamos a ver el periodo de la pandemia. Sí. O sea, si será como el lustro de la pandemia. Los cinco años de entre virus y aftermath de lo que hubo ¿Cómo se va a leer ese pedo? Sí, sí, sí. Porque sí hay un antes y un después. O sea, sí cambió muchas cosas. Oye, y para ti bueno, volvamos a ese momento donde estás en San Francisco Ajá, sí. Y entonces ¿Cómo te dicen? Ok, vas a conocer a Keanu vas a entrevistar o sea, ¿llegas a dónde? Eso fue, o sea, llegué a un ya ni me acuerdo qué hotel fue pero iba a ser un viaje de tres días pero justo en esos tres días yo no pude ir al viaje completo porque un día antes tenía yo show que ya estaba o sea, ya se había vendido la mayor parte de los boletos fue el show donde me hicieron piratería que es el otro el otro gran logro de eso pero tenía yo show entonces el sábado en la madrugada salgo con mi papá al aeropuerto llegamos al aeropuerto de San Francisco como al mediodía llegamos al hotel a dejar cosas nos lanzamos a a caminar y a como recorrer lo que pudimos de San Francisco a comer al muelle pasamos así como vimos Alcatraz a la distancia foto con con la isla de lejos pasamos por el buque este que tienen ahí como en el muelle no sé qué o sea, recorrimos como dos, tres checkpoints así importantes de San Francisco bien por encima porque teníamos mucha prisa regresamos al hotel ya me tenía yo que cambiar y nos llevan como a un entrepiso que tienen ahí no sea en el hotel como una terraza donde nos trajeron eventualmente al elenco y era un plan nada más como de pasaron Keanu Reeves y Carrie Ann Moss a saludar por grupos nos tomamos foto con ellos dos y ya ese era el meet and greet no era entrevista no era yo no podía sacar mi teléfono o sea, nos tomaron una foto ellos y después nos la mandaron para que la tuviéramos porque dijeron si sacas su teléfono se van a incomodar entonces o sea, como que cuidan mucho de sus talentos entonces si sacas su teléfono se van a incomodar no tenía yo chance de pedirle un saludo para mi tío nada nada más me tomé la foto con él y después de eso fuimos a ver la película y después de la película vino este evento donde lo armaron en un lugar espectacular que había comida y bebida por todos lados era tú entrabas al evento y tenías chance de entrar por la puerta roja o por la puerta azul ¿es en serio? y entonces había como que había zonas del evento donde la zona roja había comida y chupe de no sé qué y la zona azul era otro pedo o sea, como que estaba y entraste los dos a ver qué había o sea, podías cambiarle uno a otro yo entré por la puerta roja primero ok y en medio había una parte verde que era la pista de baile ah, qué padre entonces como que jugaron y con mucho te digo, todo el evento fue espectacular que lamentable que la película estuvo culera pero todo lo demás todo lo demás estaba muy divertido oye, ¿sabes qué está padre la película y a mí me da mucha emoción? que Eréndira Ibarra está en la película eso sí eso se me hizo de las cosas o sea, ya le escribí a Eréndira en Markel muchísimas felicidades qué padre que estés logrando ese sueño eso sí independientemente de cómo termine siendo recibido el proyecto sí o sea, una persona que llega de repente ya a esos niveles estás hablando de Matrix está cañón o sea, está cañón es una de esas películas que no solamente fue exitosa ya es un ícono es un ícono Matrix está a la altura de qué te gusta Tiburón Avatar volver al futuro volver al futuro estas películas que como que ya son una cultura en sí mismas ser parte de eso está impresionado sí, eso me dio mucho gusto luego a ver cuéntame porque el contraste se me hace súper interesante entre que eras el chistosito del salón como dice tu biografía pero al mismo tiempo el consentido del maestro yo me llevaba muy bien con mis maestros con la mayoría hubo dos, tres maestros a lo largo pero de toda mi distancia así en la escuela con los que me llegué a pelear porque me parecían gente estúpida y pues sí directamente los maestros sí ok pasa de repente tenía un maestro insoportable que era un maestro de no sé qué cosa de matemáticas que como que entre que nos trataba como idiotas y él se creía como un maestro innovador diferente me parecía como un tipo falso que a cada rato yo me peleaba con él como que hay una cosa como la diferencia era una cosa en matemáticas la diferencia entre una combinación y una permutación que a la fecha no tengo claro cuál era la diferencia porque el güey me desenseñó eso o sea no solamente no se lo aprendí sino que se confundió tanto él explicando cuando el orden sí importa cuando el orden no importa es una combinación no cuando es una permutación es cuando el orden tal se revolvió tantas veces que ya como que me instaló algo en el cerebro que ya no puedo aprenderlo ok o sea ya me arruinó ese conocimiento para siempre para siempre entonces como que con un maestro como ese me llegué a pelear bastante pero con todos los demás le llevaba muy bien porque pues siempre fui responsable entregaba yo mis tareas a tiempo participaba de la clase pero cuando había la oportunidad pues participaba con algo cagado porque me gustaba ¿dónde te sentabas en el salón? me sentaba buena parte de la prepa me acuerdo sobre todo sentaba como en la eran cuatro filas de bancas cuatro o cinco filas yo me sentaba como en la tercera pegado a la ventana ah sí como que me gustaba tener así ya sé de cuáles eran eso también que la geografía del salón es muy interesante es como déjame hacer un tema de la geografía del salón yo en la prepa me sentaba o sea era un salón muy grande éramos como treinta y pico este y yo me sentaba dos atrás o sea dos personas atrás de mí o sea de hasta atrás de la fila hasta atrás dos adelante dos adelante ajá ahí y como una fila así de este lado pero yo era de las que yo era muy estudiosa me iba muy bien en la escuela era súper estudiosa pero era relajiente también o sea toda la primaria no eras una súper nerd secundaria también medio nerd pero ya la prepa ya era un relajante y entonces este pero estudiaba muy bien para los exámenes y entonces se sentaban detrás de mí para copiarme en el examen y yo les hacía así les dejaba copiar y luego les decía pásame tu examen yo te lo contesto y se los pasaba el mío y se lo contesto o sea como que hacía ese tipo de chanchullo sí híjole estoy ya contando aquí las cosas no pero ese tipo de cosas o sea como que sucede sabes ahí esa complicidad ahí con sabes que pasa que yo siempre tenía muchas ganas de ayudar de alguna manera aunque eso realmente quiero decir evidentemente no sé si necesariamente es ayudar en el buen sentido yo creo que a veces sí porque de repente es un o sea si ya sabes para dónde o sea si te vas a dedicar a lo mejor a la música la clase de cálculo un poco te vale madre sabes o sea como que ya para ese punto es un ayúdenme a salir de acá o sea si me acuerdo que en la generación de mi hermana había un par de músicos muy virtuosos pero te hablo de nivel o sea conservatorio desde que eran niños o sea eran güeyes que son músicos a la fecha y siempre fueron muy virtuosos para eso en la prepa del trabajo que les costó salir de matemáticas era horrible física pásenlos ya o sea no se van a dedicar a eso era la parte que yo decía van a aportarle mucho más al mundo haciendo lo que ya saben hacer sí 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 ahí sí como que ayudas un poquito pero yo o sea para ponerte un poquito el contraste hubo un año en el que mi salón armaron ahí como una no sé cómo lo hicieron pero una alumna logró sacar al maestro del salón inventando no sé qué pretextos se puso a llorar y le contó una historia trágica como en no manches frida una historia falsa para sacarlo del salón y mientras el maestro estaba afuera alguien más le sacó el examen de la bolsa lo tiraron por la ventana le fueron a sacar copias al examen y luego lo regresaron no sé qué no manches una operación así de una casa de papel así para sacarle copias al examen para tenerlo a la mano era un examen de matemáticas un compa y yo que éramos muy competitivos y que nos gustaban mucho las matemáticas dijimos te late que no vemos el examen y a ver a quién le va más chido va o sea como que hicimos un pacto así de qué chido que el grupo se robó el examen no vamos a decir nada nosotros lo vamos a hacer pero nosotros vamos a resolverlo por nuestra cuenta a ver cómo nos va claro por pura diversión ese era el nivel de ñoñez que divertido matemáticas a mí me encanta ese era el nivel de ñoñez pero por otro lado hubo un examen en el que mi mamá trabajaba en la escuela era prefecta en secundaria y cuando un día le tocó a ella cuidarnos durante un examen yo tenía mis acordeones y ella me los cachó tu propia mamá mi mamá y me quitó el examen enfrente del salón y pues ahora sí que me reprobó no manches fue de estas cosas que o sea como que para demostrar que no que no me trataba diferente nada más por ser su hijo se puso a revisar los exámenes de todo el mundo a ver quién tenía acordeones y yo tenía bueno una enciclopedia miniatura así con mis papelitos qué ingeniosos éramos en la escuela para hacer este tipo de acordeones tenía unos papelitos chiquititos ahí cuando todas las respuestas ella de repente me levanta el examen o sea como dice a ver tu examen y yo como que no por qué y en ese momento ya se dio cuenta y la acabo de cagar como que pensó que se lo iba a dar y ya pero no cuando hice así se dio cuenta que yo tenía papelitos debajo el grupo empieza a voltear a ver y cuando me levanta el examen la lluvia de papelitos que cae así todo el salón se queda así callado nada más volteando a ver con una sabes como con una cara de felicidad de el chisme que se acaba de armar de que sí claro el examen y se lo reconozco mucho ahorita porque se ganó el respeto de la escuela esa idea fue como esta señora no se anda con mamadas y también el tuyo de cierta manera si te pones a pensar pero son de esas cosas que te digo si llegué o sea si de repente hacía trampa y tal pero pues ahora sí que en una de esas me cachó mi mamá y qué risa ahorita pero en su momento fue una terrible historia sabes que creo que eso eso me gusta mucho a mí de la comedia que la comedia por lo general siempre es una tragedia o algo que fue muy fuerte más tiempo más tiempo se vuelve comedia o sea un momento divertido cómo le haces porque para mí eso no sé se me hace muy interesante cuando estás haciendo stand up comedy ajá cómo le haces en el momento en el que dices ok voy a escribir mis monólogos con quién los pruebas te ríes primero tú solo eso digo conforme va avanzando el tiempo ya encuentras como otra forma de escribirlo pero en principio o sea como funciona es se me ocurre algo chistoso ya saqué una observación o algo que me pasó a mí que sé yo lo escribo ya que lo escribo conociendo un poquito el cómo operar un chiste o sea la estructura de que si una regla de tres o que si un giro que no sé qué revisas como ese material que acabas de escribir y buscas en dónde le puedes agregar chistes buscas qué momento se presta para una observación ingeniosa que le puedes meter encima ya que lo tienes redactado te subes a un open o a un escenario en el que lo pruebas directamente con público o sea tú no sabes si esto da risa hasta que no se lo cuentas a un público que no conocía la historia a ver si se ríen claro si no se ríen te das cuenta esto no sirve lo tienes que cambiar si se ríen dices aquí hay algo y lo vas puliendo 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 hasta que eventualmente tienes la mejor versión de ese chiste y ya y eso ya lo tienes como parte de tu show y lo subes en todos los shows que tienes y ya está al principio ahora sí que era como muy técnico ese pedo ya últimamente lo que hago es también un poco como para conservar la frescura de la anécdota más que redactarlo palabra por palabra así hacerme un guión de un monólogo como que bajo más o menos un par de ideas que digo esto está cagado esto está cagado esto está cagado y así con lo que me acuerdo me trepo al escenario a decirlo a ver qué sale y entonces sale como un poquito más genuino porque entonces si hay como este proceso de que se me está ocurriendo que decir ya tenía planeado el por dónde iba a pasar mi historia o sea como va a pasar por punto A punto B punto C pero no tenía redactado un guión así palabra por palabra entonces la forma en la que lo comparto es mucho más natural porque si se me están ocurriendo las palabras específicas con las que lo digo en ese momento y ahí lo mismo revisa la respuesta del público que sirve que no y eventualmente tienes un chiste nuevo o sea nunca te dio nunca te dio pena estar frente a frente a pena no nunca a la fecha me pongo nervioso cada vez que me subo a un escenario siempre o sea siempre los 15 20 minutos previos a que me toca subirme la paso del carajo y no te pasa al principio así de qué pasa si no se ríe sí sí y que alguna vez te pasó que no se ríe me llegó a pasar como en open mics donde apenas vas a probar el material me subí con una historia que yo dije esto es divertidísimo esto que me pasó me subí 5 minutos de silencio que yo dije o sea si son de esos días que te qué historia es de una vez que me asaltaron o sea la contaba como de una forma ahí diferente ingeniosa según yo eventualmente la convertí en un chiste más funcional pero la primera vez que la conté estaba muy mal encausada esa historia entonces como que la cuento y la gente nada más como seria no se reían si me bajé del escenario pensando o sea vaya te quieres te quieres tirar de un puente pues cuando te pasa eso pero es un poco tener la calma de decir hoy no me fue bien pero tengo este otro chiste al que sí le fue bien el otro día calma la retrabajamos y otro día vemos que pedo y ya vas con o sea es un poco el sacudirte pues ni modo habrá veces que me toca que no me va tan bien claro cuando ya vas agarrando más tablas en el escenario ya es raro que te vaya mal tienes días donde no te va tan increíble o sea puedes distinguir en un público que fue espectacular versus un público que se rió pero me costó pero ya digamos ya pasaste esa barrera de un día que hubo silencio total pero al principio si te tocan un par de veces de silencio 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 y es la peor sensación del planeta sí ha de ser horrible que estén así nada más de plim plim ¿no? pues es lo que más miedo le da a la gente de hacer comedia estándope específicamente porque aparte no es ni siquiera estás escudado por la ficción de un personaje eres tú eres tú son tus visiones tus opiniones una versión exagerada de ti quizá pero eres tú no te protege ninguna ficción como si te puede proteger a lo mejor en el teatro claro justo cuando empecé a hacer stand-up me acuerdo que fue en el mismo mes la primera vez que me subí a un open mic a probar chistes semanas antes había estado en una obra de teatro en la que me tocó hacer un desnudo y era la primera vez que me tocaba hacer o sea que en el escenario frente a no sé eran 100 personas de público o algo así completamente desnudo y caminando en el escenario un lado o otro o sea ni siquiera un desnudo sutil era no o sea te paseabas por ahí me paseaba yo así como en el escenario entonces me acuerdo que después de eso me subo al escenario un día a hacer este stand-up ahora sí con ropa este y terminar imagina un stand-up sin ropa no sé si ni siquiera pondría una atención así así como qué chido señor pero tápese y mi hermana fue la que me dijo este yo sé que acabas de hacer una obra en la que saliste desnudo pero esto de subirte a hacer stand-up es lo más valiente que has hecho este año debe ser y dije la neta coincido porque el desnudo no me tuvo ni de cerca lo nervioso que me tuvo la primera vez que me subió a contar porque el desnudo es como pues me da igual me desnudo y ya nadie se va a morir pero en el stand-up era como de y si no doy risa o sea es como el miedo contrario en el desnudo el del desnudo es como y si doy risa y acá es como y si nadie se ríe no, no es comedia no, no, no es un chiste oye pero a ver qué cosas te te inspiran a ti en general para seguir adelante o sea porque estabas primero por un camino diciendo bueno ahora voy a ser actor de este lado luego dijiste bueno bueno al mismo tiempo voy a ser maestro porque pues quiero hacer pero por este otro lado también me encanta el cine pero por este otro lado o sea qué es lo que a ti te inspira que encuentras que es como tu pasión en inglés se dice burning desire tu pasión tu deseo ardiente que en la mañana te despiertas y dices es que es que esto es quien soy y esto es lo que quiero hacer creo que hay un hay como una cosa de no tener claro o sea en algún momento me quedó muy claro que esto no se trata de llegar a una meta sino que se trata más bien como del recorrido sé que suena muy trillado ese pedo pero esta idea de alcanzar el éxito uno no alcanza cosas uno está en proceso de alcanzarlas claro uno está como en el trayecto de ver si llega se volvió a ver hace poquito un video de un basquetbolista que lo entrevistaban terminando una temporada creo que era de los Knicks y le pregunto a un reportero como tú ves esta temporada como un fracaso y el güey está se frustra así como de esa pregunta otra vez le dice a ver tú en tu trabajo te promueven o sea te dan un ascenso en tu trabajo cada año no fue un fracaso no verdad o sea simplemente tuviste tu trabajo comparado de repente con Michael Jordan dice Michael Jordan jugó basquetbol durante 15 años 6 años consecutivos ganó el torneo en los playoffs 9 años fueron un fracaso pues no simplemente o sea dice no se trata de llegar a una cosa es como un proceso de ir alcanzando el éxito o sea como que vas en una búsqueda de tratar de tratar de alcanzar algo y el hecho de que nunca vas a llegar es muy reconfortante porque entonces lo divertido está en qué haces en medio de ese camino en el momento que me quedó claro eso como que procuré entonces solamente divertirme con lo que hago entonces me emociona la idea de que no sé qué voy a estar haciendo dentro de un año o sea hace un año yo no tenía ni idea de que hubieran los óscares y de repente fui y aparte quiero que me cuentes de esa experiencia y se volvió aparte pinche noticia nacional entonces fue como o sea jamás me había pasado por la cabeza estoy por estrenar se salen dos películas en las que hice la voz de un personaje en Transformers ¿no? también y el acabo de anunciar apenas hoy que estamos grabando esto la de Across the Spiderverse soy uno de los villanos no manches muchas felicidades entonces eso o sea de repente voy a agarrarme a madrazos con Spider-Man a través de la voz pero claro o sea hace un año tampoco me hubiera imaginado entonces pensar en el trayecto que he recorrido en estos dos años y cacho que llevo haciendo contenido pensar en dónde voy a estar dentro de un año el no saber no tener ni idea me emociona mucho porque entonces digo ay a ver que se me atraviesa hoy eso está padrísimo eso es lo que me mueve mucho porque luego hay gente que se enfoca tanto en la meta la meta la meta la meta que realmente no estás feliz pues no en la vida porque entonces dices nunca es suficiente o sea termina siendo si no he llegado aquí porque no he llegado aquí entonces ching ajá entonces no entonces ¿dónde está esa felicidad? la felicidad está en cuando llegue a tal cosa entonces voy a ser feliz cuando llegue a tal otra entonces voy a ser feliz y sobre todo porque no va a durar porque una vez que llegues a eso que buscabas te va a durar un segundo de ah lo logré y ahora qué o sea es como el final de Nemo sabes que están como ya llegaron al mar y ahora sí sí esa sensación exacto o sea yo como lo veo es y esto es algo obviamente muy personal pero en mi punto de vista la vida es una aventura así la veo yo es una aventura sí entonces a dónde vas y en el camino claro o sea es importante tener una visión de qué son las cosas que te gustaría pero visión es diferente y se vale querer cosas claro se vale decir me encantaría lograr esto y sí uno trabaja buscando esa meta claro pero déjate llevar también claro cómo fue para ti qué loco que hace dos años y medio nunca te hubieras imaginado ah estoy en los Oscars sí no ni de broma cómo fue para ti eso o sea cómo te hablaron fue muy es que aparte fue como muy rápido porque yo el año pasado todavía los Oscars los vi en casa de mis papás ya era yo creador de contenido pero pues hice videos durante el día y hablé de la cachetada y qué emoción y el chisme qué sé yo y entonces pero yo dije me encantaría algún día ir a la ceremonia un año después le pido a la gente de mi agencia a mi manager como de oigan los Oscars son como dentro de cinco meses o sea esto fue ya en noviembre del año pasado los Oscars son como dentro de cinco meses estamos a buen tiempo todavía de ver a ver quién coño me lleva o sea yo no sé quién a través de quien sea pero yo quiero ir podemos averiguar a ver por dónde y se robó por ahí un deal con este con TNT que me iban a llevar no a los Oscars pero me iban a llevar a Xcaret donde iba yo como desde ahí a transmitir una especie de watch party de los Oscars iba yo como a conducir este evento iban a invitar a varios influencers eran unos cuatro días en Xcaret aparte que dices eso pues siempre muy divertido siempre se agradece no estar en un hotel ahí donde puedas descansar y qué sé yo entonces este iba a ser como el evento al que yo iba a ir pero un día antes de firmar el contrato de órale vamos a hacer esto por tanta lana tal 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 me contacta porque no sé cómo consiguió mi número alguien de Teba Azteca que me dice oye queremos hablar contigo de los Oscars y dije como estoy a punto de firmar esto pero a ver te escucho y al día siguiente tuvimos una videollamada así express donde al grano te queremos llevar a Los Ángeles a la alfombra roja a que entrevistes a que tal y tal y tal y yo así de ok déjenme lo hablo con mi manager colgamos la llamada y fue nada más como de sí no o sea nada más me dijiste por protocolo porque te dieron ganas seguro de decir claro yo en ese momento como nada más para asegurar o sea verdad sí no ya firmamos algo todavía no a juego entonces este y ya o sea como que se armó esto fue dos semanas y cacho antes de los Oscars yo en ese momento ni siquiera me habían entregado todavía mi pasaporte que lo había mandado a renovar y que yo dije como espero que me lo entreguen a tiempo porque si no a ver cómo le hago pero confié y una semana antes llegó y entonces llega bueno compartimos una anécdota en diferentes años yo he estado en los Oscars también en dos ocasiones y si es impresionante o sea si es si otra vez de estos momentos que dices por favor te pellizcas a ver si no vas a despertar mañana y resulta que fue un sueño sí o sea que es esto la primera vez que yo fui fui de conductora también con Esteban Macías me llevaron de parte de TV Azteca y yo que soy mucho como de crea tu vision board y escribe lo que te gustaría hacer yo soy mucho como de bueno pues voy a escribir en mis afirmaciones voy a los Oscars no escribí y no fui específica o sea no dije ah me nominan a los Oscars voy a entregar un premio voy a entregar un premio voy a los Oscars entonces me acuerdo que yo lo escribí lo repetí algunas veces y luego lo dejé ir como de esas cosas que uno pone así como ay que bonito sería universo si ya lo dejas ir y entonces me hablaron igual que a ti Marta quieres venir a conducir los Oscars y yo que o sea fue una cosa como de que es esto y me acuerdo que estando ahí en la alfombra vi a Charlize Theron que dije que o sea era como una diosa caminando o sea yo decía quien es esta mujer es un espejismo esta gente o sea que es esto que es lo que estoy viendo es una cosa increíble con quienes quedaste tú más impresionado o impactado o sea como que fueron varios porque aparte como van desfilando uno tras otro deja tú los que se pararon a entrevistarse con nosotros los que van pasando que como que nada más llegan un par de fotos y se van directo al teatro si ves gente que dices es irreal lo espectacular que es esta persona pasó de algún momento Elizabeth Dolsen o los talentosos también pasó Elizabeth Dolsen y le gritamos como Elizabeth y nada más como que medio voltó a ver un segundo y ya y yo nada más con esa mirada fue como de yo estaba sin ninguna mujer o sea sí 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 porque tú los ves en pantalla y dices qué gente más espectacular talentosa atractiva o cuando los ves en vivo dices con razón o sea como que también tienen una cosa en la presencia que tienen en vivo que es claro que son magnéticos o sea por eso esta gente está en el lugar que están en el juego esa palabra que acabas de decir se me hace muy impresionante magnético eso mi novio entrevistó a Matthew McConaughey entonces hicimos todo un viaje a un lugar porque además no podemos decir dónde está y llegamos y así cuando lo conocí dije no manches qué magnetismo o sea en el si te lanzan y llegó el sol en su camioneta y tú cállate así igual en su camioneta él solito no llegó con nadie yo me imaginaba va a llegar con un antorazo así no sé qué no para nada solito en su camioneta tal la entrevista fue en un cuarto de un hotel o sea ya como vamos entre mi novio y yo como de bueno pues aquí vamos a estar él tenía su equipo obviamente de grabación y todo el rollo y ya llegó súper amable muy o sea como muy sensato humilde o sea como padre pero con un magnetismo eso o sea tienen esta presencia que es muy imponente sabes por qué de pronto como que una persona digamos no es por sí sola magnética sino como que la vibra que hay a su alrededor es la que lo convierte en eso entonces tú ves una figura como un Pedro Pascal por ejemplo que aparte el día de los Oscars era he's so hot right now sabes o sea es The Last of Us de Mandalorian no sé qué no sé qué o sea está en el peak y todos los proyectos que ha hecho uno tras otro son un hit entonces pasa por la alfombra y obviamente todo el mundo te quiere lanzar y tal y pues con ese huevo que te lanza una sonrisa ya te das por bien servido ese me hace que ha de ser como bien bien alivianado super alivianado pero es eso como que tanta gente alrededor lo idealizamos de tal forma que ya solo con eso verlo de repente es un estoy frente a una divinidad o sea es muy raro cómo opera la fama desde ese lugar y lo nervioso que te puedes poner cuando ves a alguien que pues es un ser humano o sea sabes también caga y así o sea como que es una persona pero como que no puedes imaginar que estás frente a esta persona parece de verdad una especie como de como de espejismo ¿Cuál fueron de tus mejores entrevistas? la mejor bueno la de Jimmy Lee Curtis que se volvió aparte como hasta medio viral porque como la entrevisté en México meses antes cuando vino a promover Halloween llega a la alfombra y antes de que yo pueda hacerle mi pregunta yo tenía preparado el te entrevisté en México y ahí en esa de todas te pregunté tal 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 se detiene y dice I know you y yo o sea fue como un por la parte ya ganó el Oscar esa noche entonces de claro que me reconoció una ganadora del Oscar dije que impresionante este esa el señor este James este James Hong el de el viejito que sale en Everything Everywhere All At Once que él pasó de repente a entrevistarse con nosotros venía creo que con su hija y como que empezamos a platicar y nada más era muy a toda madre nos presumía que acababa de cumplir 94 años y estaba bien feliz al respecto porque ya andaba paseando por la alfombra y traía sus ojitos de Everything Everywhere en su moño entonces yo me pongo un ojito que yo tenía en el bolsillo en la frente y lo ve y entonces como que le da risa y me agarra de las greñas y me empieza a hacer así y yo decía yo este señor desde que vi el episodio de Seinfeld del restaurante chino estoy así de o sea este güey yo no sabía que salía en el episodio de Seinfeld él es el señor de Seinfeld o sea como que el güey que los atiende en el restaurante ese es el mismo actor y ese es discutiblemente el episodio que puso a Seinfeld en el mapa entonces mi sitcom favorita de la vida existe de algún modo gracias a este güey me lo topo en la alfombra y me agarra para cotorrear y yo dije por vida o sea o sea sí son momentos yo les digo querido diario o sea que llegas en la noche así de querido diario hoy viví esto digo yo llegué a tiktok así de acabo de pasar esto pero es lo mismo pero lo mismo así no bueno obviamente a tiktok claro pero sí o sea sí momentos querido diario justamente sí 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 qué padre muchísimas felicidades muchas gracias tienes una carrera increíble ese día fue espectacular sí y ojalá pues así no de que no me lo van a no me lo van a creer pero sí o sea son momentos sí espectaculares tú qué opinas de todo este rollo que está pasando en redes hablando de hashtag no me lo van a creer yo creo que o sea está te digo está muy chistoso por todo el cuando haces una compilación una tras otra de las anécdotas de interesantes uno pensaría es que esto es una gran mentira pero claro son a lo largo de pues lo decías hace rato ¿no? que es a lo largo de muchos años a lo largo de una carrera sí 20 años de carrera o sea yo lo que yo pienso en par de encuentros chistosos y cosas que me han pasado apenas en los últimos dos años que llevo yo de carrera como creador de contenido o sea si yo se lo platico a alguien de hace dos años ni me lo cree ¿sabes? así de me tope ayer atleto en un baño y luego un día entrevisté a Wayne Johnson y a Jamie Lee Curtis el mismo día quien por cierto me reconoció en la alfombra roja de los Oscars te dije que fue a los Oscars cállate en los ojos o sea no espérate y esto fue en dos años ¿sabes? como que yo lo pienso un poco desde mi lado digo si no existiera la evidencia que tengo a veces en video de estas cosas que han pasado yo mismo no lo creería ¿no? o sea pero es entendible porque pues si suena como muy espectacular pero no y además de la forma en la que pueden sacar las cosas fuera de contexto o sea te contaba antes de empezar la entrevista que lo que a mí me cuenta mi familia es que mi primera palabra la dije a los cuatro meses de edad eso no significa que yo hablaba a los cuatro meses de edad que estabas haciendo audiciones para una película bueno yo entonces yo voy a actuar en Hollywood a los cuatro meses de edad yo sí o sea te voy a decir que sí fue mi primera palabra pero sí gocé los memes la verdad o sea sí salieron las cosas muy divertidas o sea esa es la parte que me dicen oye Marta y no te afecte yo no manches me da risa porque si uno no se puede reír de uno mismo está muy cagado entonces ¿de qué se trata la vida? por eso digo es una aventura y hay cosas que a uno le pasan que pueden ser increíbles pero que te pasan sí y que evidentemente si las compilas todas ahí juntas pues sí ¿no? pero me daba risa de repente un meme que decía como de sí Jordi yo derroté a Voldemort que eso o sea ya se salió yo derroté a Voldemort ya valí ya lo van a poner sacado el contexto me encanta no pero son esas o sea la percepción de la gente luego también uno luego apela que confíen en uno o sea te digo a mí me pasó cuando cuando fue un evento que hicieron para la peli de Morbius me tope a Jared Leto en el baño claro o sea oye no te tiró la onda también no fíjate que si no solamente no más bien como que él estaba muy en plan yo estaba lavándome las manos y de repente cuando lo veo a través del espejo reconozco la ropa volteo hacia arriba y veo que era Jared Leto y me ve con esta cara de sí soy Jared Leto entonces como que se empieza a lavar las manos yo me hice pendejo sacándome las manos tres horas para poder estar ahí nada más como cerca de ese güey y le dije porque me pasó afuerita de de la de la alfombra le dije como oye allá afuera una señora dijo que si yo era tu doble o sea como le dije así de cotorreo alguien me confundió contigo primero le dije este oye estás emocionado por la película y me dice thanks y yo así de ok no me escuchó este como que nada más estaba en automático diciendo gracias por el cumplido claro y le dije oye alguien afuera este de cotorreo alguien me confundió contigo me dice como ah pues este lo tomaré como un cumplido yo de no lo tomaré yo como un cumplido jajaja y ya nada más como que chocamos el codo porque pues manos recién lavadas así del baño o sea le hicieron así ajá y él sale del baño entonces él sale del baño y dos segundos después de que grité en el baño un segundo salgo detrás de él y solamente dos personas alcanzaron a ver que sale ya del baño y me ven salir a mí luego luego fue como de tú y yo sí o sea como que fueron los únicos testigos que hay de eso pero obviamente no le pedí foto porque pues estábamos en el baño y subí un tiktok hablando al respecto y hubo varios también comentarios como de nah si no hay evidencia no pasó yo como yo voy a dejar voy a dejarlo gritar a la gente que confíen en que esto ocurrió y si no pues ya está o sea yo no me llevé la foto pero me llevé esa historia de que yo me lo topé en un baño y estuvo chistoso sí no o sea bueno mi anécdota bueno es un poquito diferente obviamente pero pero como que digo güey que loco que no o sea que haya gente que no lo pueda creer digo ¿por qué? o sea ¿por qué? en esa época esto fue hace mucho sí mi agencia que me representaba el equipo de managers representaba también a Jared Leto entonces me habla y me dice oye va a venir a México 30 seconds to Mars ¿no quieres ir? tenemos nosotros este pases para el backstage y ahí va a estar la manager que era como una second manager no era la manera llamada agencias que trabajan colaborativamente de un país a otro exactamente entonces este no quieres ir yo claro y fui con mi hermana fui con Santiago con otra actriz que se llama Rocío y fuimos al evento y yo pensaba que iba a ser backstage y nada más no no fue solo backstage nos subieron al escenario o sea digo la parte de atrás obviamente pero el escenario y yo tengo estos momentos que para mí son como de ¿es en serio que esto acaba de pasar? algo ocurrió que la manager yo estaba platicando con la manager y la manager se fue se dio la vuelta mi hermana estaba por acá con otras personas y de repente él terminó de cantar y se volteó y caminó hacia donde yo venía y yo así está caminando hacia mí y ya sabes como de esas cosas y nada más me quedó viendo y le decía y se da la vuelta y sigue cantando y yo derretida ¿no? y eso es como al mismo tiempo como ¿qué ocurrió? no sé qué y ya después en el backstage ya salió y te digo que me empezó a platicar así de oye este ¿y tú qué onda? siento que te he visto y yo ah pues vivo en Los Ángeles yo también entonces así como yo le contestaba en monosílabos porque estaba muy nerviosa o sea como ¿qué onda? y mi hermana fue la que me dijo Martín te está tirando la onda y yo así de ¿qué? ¿no? pero también me pongo a pensar ¿a cuántos países no fue Jared Leto en esa época? ¿y a cuánta gente en esa época vas a un país vas al siguiente le puedes tirar la onda free of charge claro porque si estás digo no sé si estabas soltero o no pero seguramente o sea tú puedes estás eres un artista estás viviendo tu mejor momento de la vida a lo mejor le pasó a muchas más personas en toda la gira mundial que se aventaron y te digo yo no es que lo haya convivido ni mucho menos intercambié tres palabras con él pero sí traía esta vibra como de pues es un rockstar ¿sabes? claro exacto entonces tiene perfecto sentido que de repente solo volteara y te ve y regresa y después claro que sí o sea pero eso siento yo que es algo que tiene como esta vibra de líder de culto que dice sí o sea claro que sí claro que sí le va a tirar de pie a gente o sea pero fíjate muy talentoso excelente actor o sea está caña pero es padre o sea te digo son de esos momentos de querido querido me acaba de pasar pero si tú acomodas todos estos momentos uno tras otro de 20 años de carrera y los acomodas todos juntos en un cachito y sacas toda una historia y digo bueno pues yo estoy en la libertad de contar mis historias y la gente está en la libertad de creerlas o no esa es la parte que yo digo y pensar también que o sea hoy estamos muy acostumbrados al rollo de la evidencia inmediata porque como todos ya tenemos una cámara claro de video en nuestro teléfono es como que ya inmediatamente tienes que sacar evidencia de estuve aquí con tal persona estuve aquí con tal y si no sacas la evidencia es posible que no ocurrió pero cuántas anécdotas no hay de hace 50 años no manches que son leyendas de que a lo mejor esto ocurrió acá pero a lo mejor en otro lado yo hace poquito estuve en el este fui a Ciudad Juárez a dar show y fui al bar este un bar muy famoso que se llama el Kentucky que es el bar donde uno así se llama el lugar donde uno supuestamente ahí se inventó la margarita y tienen una placa afuera de la calle que dice aquí se inventó la margarita como en Tijuana que se inventó la ensalada César y bueno no sé qué decían que había otro lugar en otra parte del mundo que decían que ahí se inventó la margarita ve a saber cuál es real porque ninguno tiene la evidencia de la foto que tal 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 y cuenta la leyenda que alguna vez Marilyn Monroe fue a este bar a celebrar un divorcio y que alguna vez estuvo Frank Sinatra tampoco hay fotos de eso pero son leyendas que tienen lugar y que como que le dan esta cosa rica que tiene esa vez a que calidad de leyenda por ser un periodo en el que no acostumbrados a sacar evidencia inmediata crece estas historias tiene mucho que ver también como una cultura de ahorita de si no hay foto prueba tal y tal pero te digo que hasta salieron hilos de Twitter a decir como por qué Marta Higareda dice la verdad y había como varias pruebas de la primera persona que habló temprano fue a los dos meses check ya la gente estuvo en México a tal fecha check no sé qué no sé qué no sé qué o sea solito se fue resolviendo solo la neta solito se fue resolviendo dije yo ya voy a decir así hashtag no me lo van a creer pero miren dónde estoy no así las cosas que voy a ir viviendo en la vida sin ningún problema pero la percepción de la gente con esas cosas es muy cagada yo creo que hay que ver la vida con sentido del humor y quién más que tú para también apoyar eso y decir eso porque sí o sea la vida es una aventura y hay que vivirla y qué te gustaría decir hay algo en específico que quieras promocionar ahorita pues bueno están toda nuestra comunidad que se va a pasar a tu comunidad excelente pues tengo ahora sí que pronto en junio ahora sí que en semanas consecutivas se estrenan las dos películas en las que participé el 1 de junio sale Into the Spiderverse perdón Across the Spiderverse y el 8 de junio sale el de Transformers El Despertar de las Bestias donde pues hice yo doblaje esto ni siquiera es que esté yo obligado por contrato a promocionar las películas solo tengo ganas de que la gente vaya qué orgullo porque estoy orgulloso de esas dos chambas fuera de eso estoy ahora sí que trabajando digo tengo mi show en el Metropolitan que afortunadamente ya lo logré llenar buenísimo y entonces posterior a eso estoy trabajando en un show nuevo que pues más bien les diría estén pendientes de mis redes porque cuando tenga ese material nuevo voy a estar dando shows como desquiciado con cosas nuevas ay qué ganas de verte en un show te voy a ver en un show te prometo que la vas a pasar muy bien cuando vayas va a ser una cosa divertida ¿cuáles son tus redes? por favor compártela en todas las redes arroba Ibarreche Javier Facebook en Instagram TikTok en YouTube Javier Ibarreche Oficial y nada dependiente del contenido y de los anuncios y de todo eso y gracias por la invitación muchas gracias a ti gracias Javier gracias comunidad de infinitos nos vemos en el siguiente episodio yes bye 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 bye